Presuntos normalistas de Ayotzinapa derribaron esta mañana miércoles 6 de marzo una puerta en Palacio Nacional y vandalizaron la fachada. Al interior se desarrollaba la conferencia del presidente López Obrador, quien definió estos acontecimientos como una provocación, pues señaló que el gobierno federal atiende de manera permanente el caso de las desapariciones en Ayotzinapa. Pero no le hace, o sea, no le hace, porque ellos lo que quisieran es que salga la policía, los enfrente. No. ¿Está usted seguro en el Palacio Nacional? ¿Está usted seguro en el Palacio Nacional? Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Luego de las movilizaciones de las fuerzas militares, los normalistas de Ayotzinapa regresaron a su campamento que mantienen sobre la Plaza de la Constitución. El presidente de la República informó que en 20 días sostendrá una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos para mostrarles las pruebas de cómo se manipuló la investigación. Denunció que envió un informe a cada uno de los padres y madres de los normalistas y no lo recibieron porque los propios abogados se los prohibieron. Todavía estamos haciendo investigaciones. Nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. ¿Cuándo podría ser que pudieran dar avance? Yo calculo que en unos 15, 20 días más quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. Posteriormente, mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Precisaron que mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, reforzarán los trabajos de búsqueda en campo, seguirán con los trabajos para garantizar el derecho de las víctimas, así como sancionar a los responsables de estos lamentables acontecimientos. Reiteraron que el Gobierno de México está abierto al diálogo con las madres y padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. RTV Más Noticias.